Música Hola, yo soy Clau Melocotón y me alegra saludarles de nuevo Me alegra que estén aquí, si estás por primera vez te animo a suscribirte a este canal Lo puedes hacer por aquí abajito en un botón rojo que dice suscribirse Es completamente gratis y después activas una campanita como esta Para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video a este canal Bueno, quiero contarles que Vogue Cosméticos, la empresa líder de maquillaje en Colombia Me ha mandado este regalo Es una caja con 14 labiales de su nueva colección de labiales líquidos mate colorísimo 8 horas Entonces pues vamos a hablar de ellos, les voy a ir mostrando a medida que voy hablando Como quedan los tonos de cada uno de ellos en mis labios Normalmente las mujeres tenemos problema con los labiales porque los empaques en los labiales traen un color Por ejemplo esta tapa y tú lo abres y por dentro no es el mismo color Entonces ¿Qué pasa? Que nos estresamos que cuando llegamos a casa porque no lo vendieron completamente sellado Resulta que no era el color que queríamos, no llena las expectativas y quedamos un poco desilusionadas Quiero contarte que con estos de Vogue no pasa lo mismo Los labiales de Vogue o el cuerpo en la botella es completamente transparente Es plástica, si de pronto me equivoco en cuanto al material me disculpan Es algo así como acrílico o plástico Pero es bastante chévere porque si se te cae al piso no se te va a romper nunca Y bueno aquí quiero que aprecien este Ahí se puede notar que es completamente transparente la botella Lo que pasa es que como el labial está nuevo pues obviamente no ha bajado el producto Pero ahí se ve una gotita para adentro Así que bueno puedes comprar el color con toda tranquilidad, con toda confianza Porque seguro que el que ves en el cuerpo es el que te vas a poner en tus labios Quiero contarles mi experiencia Resulta que la marca propone hasta 8 horas de duración de los labiales Pues les soy sincera yo no los he podido usar las 8 horas completas Más o menos los he tenido como 5 horas Y he comido por ahí como cositas sencillas Y no se me ha ido el color Estoy bastante satisfecha con los tonos que provee hasta el momento Además de eso quiero contarles que no necesita pues mucho retoque Por lo mismo que les estoy diciendo No se va muy rápido el color Todo lo que están viendo es una única capa de aplicación Es decir no puse dos capas en los labios del color Para que ustedes vean como es la pigmentación con una sola capa Ya todas sabemos que obviamente si ponemos una capa de más Pues se va a mejorar como la intensidad Son labiales que transfieren Sí pero no transfieren como los hidratantes Que normalmente usamos Que toma uno agua y el vaso queda súper marcado No Transfieren un poquito No voy a decir que no Y el tono carmín Si lo miran Me pareció que no se puede apreciar Muy bien el mate Porque tiene unos destellitos brillantes Entonces creo que el brillantico lo hace ver como si fuera humectante Sin embargo en los labios se siente mate Y lo mejor es que no se siente ninguno de estos acartonado el labio No me rompió los labios No me los daño No me los reseco Para mí hasta el momento son perfectos en cuanto al cuidado de labios Más bien siento que como que los cuida bastante Y bueno no Cuéntenme ustedes Qué es lo que más les ha gustado de los colores que han visto en esta reseña A mí por ejemplo ese amaranto carnaval Y el granate me parecen súper súper guau Esos tonos están súper lindos Ya ustedes me contarán Bueno ya los viste todos Así que tú vas a dejarme en los comentarios Cuáles te gustaron Y cuáles quieres ir a comprar Yo sé que ya están al mercado Yo sé que ustedes ya compraron mucho Porque en Instagram me han estado contando con las fotitos que voy montando Pero entonces quiero que me cuenten abajo Cuáles tienen Con cuáles se han llevado de pronto mejor en el día a día Cuáles no las han dejado como tiradas a mitad del día Y todo eso Cuéntenmelo Y si quieren de verdad conocernos a todas las bogueras Les animo a que vayan y busquen este hashtag Soy Boguera Y ahí nos van a poder encontrar Van a poder interactuar con nosotras Van a poder conocernos y seguirnos a todas Para que estén al día Con la información de todo lo que Boguera tiene en sus lanzamientos Y en sus productos Abrazos y besos para todos ustedes Mil gracias por estar aquí Y mil gracias a todas las chicas que me contactaron por Instagram Y por interno de algunas otras redes sociales Preguntándome si yo los iba a reseñar Si ya los había recibido Y todo eso chicas Mil gracias por estar pendientes De este canal De lo que yo publico Los espero en Instagram Recuerden que todos los domingos hacemos transmisión De 8 a 9 de la noche O de 9 a 10 de la noche Yo les voy avisando Y pues nada Me encantaría tenerles por allí Besos y abrazos para ustedes Que Dios les bendiga Y no se les olvide que Hay que abrirle la puerta de su corazón A Dios Papito Dios Es el que tanto nos ama Y nos cuida Besos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video